Prevención y acción. ¿Va a utilizar una entidad bancaria o cajero automático? Atienda estas recomendaciones de seguridad y salud. Fíjese cuáles son los días y horarios de atención de su entidad bancaria. Consulte las medidas de movilidad de su municipio. Sea precavido con las medidas de seguridad y tenga a la mano los números de la Policía Nacional. Informe a alguien de confianza sobre su salida y posible hora de regreso. Antes de salir de la casa, lávese las manos y póngase el tapabocas. Use siempre el tapabocas. Durante la fila, mantenga mínimo 2 metros de distancia con todas las personas. No comparta números de tarjeta o claves. Al retirar el dinero, guárdelo inmediatamente. Al volver a casa, antes de tener contacto con otra persona, bañese y cámbiese de ropa. Lave o desinfecte con alcohol todo lo que llevó al salir. Zapatos, ropa, billetera, llaves y celular. Recuerde que la seguridad es de todos. Gracias.